¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y esto es Toca Conmigo, nuevamente un video tutorial al canal. Luego de unos buenos días de descanso que me tomé, ya que salí de vacaciones de mi trabajo, estoy de vuelta por acá por YouTube para darles este tutorial de una canción pedida por ustedes, que estuve viendo ahí en los comentarios qué canción hacer. Esta canción hermosísima que salió hace poquito de Selena Gómez de una vez. Espero que les guste y no lo demoro más, vamos con el tutorial. Bien, esta canción es muy pero muy sencilla, va a conocer de cuatro acordes. La corda que vamos a utilizar en primer lugar va a ser el F sostenido menor, que lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Siempre en la mano izquierda la vamos a acompañar con sus punteos correspondientes. Entonces sería F sostenido menor, marcamos un F sostenido. Y así con todos los acordes. Entonces sería... ¿Ok? Lo vamos a hacer así. Luego vamos a también utilizar un acorde de B menor, que lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Se va a conformar de esta forma. Sería F sostenido, B y D. Luego también vamos a encontrar el acorde de A, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en esta versión. Comúnmente ustedes lo conocen así. Vamos a llevar este Mi en una escala menor. Entonces sería... En esta inversión. Y por último el acorde Mi. Perfecto. Estos cuatro acordes los vamos a utilizar para toda la canción. Vamos a ver la primera estrofa, cómo lo vamos a aplicar. Bien, para la introducción de la canción simplemente vamos a marcar los acordes. ¿Ok? Estamos en esta tonalidad del piano. Para asemejar un poquito la canción, pero lo podemos hacer, digamos, con lo básico. ¿Ok? El tono básico. Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces sería marcar simplemente estos acordes acompañados con la mano izquierda con su punto correspondiente. ¿Ok? Entonces sería para la introducción nada más. Vean que aquí marco el Si, ahora marco el La y hacemos el acorde de La y el Mi. Entonces esa sería la introducción. Simplemente marcar los acordes en esta presentación. ¿Ok? Esa va a ser la secuencia que vamos a utilizar para toda la canción. Bien, para la primera estrofa de la canción, chicos, cuando comience a cantar Selena, vamos a repetir lo mismo que la introducción. Simplemente marcamos los acordes en esta secuencia. ¿Ok? La y Si. Vamos a agregar la letra para ver cómo quedaría y así queda un poquito más claro. La y Si. Bien, como vieron, la secuencia de acordes se va a respetar perfectamente hasta la primera estrofa de la canción. Introducción, ¿sí? Y la primera estrofa simplemente vamos a marcar como acabamos de ver. ¿Ok? Lo que sigue va a ser un poquito más complejo, pero para nada difícil. ¿Ok? Sería algo así. Vamos a repetir la secuencia, pero lo único que vamos a hacer es marcar el punto correspondiente en primer lugar. Sería Fa sostenido en este caso. Y luego vamos a marcar dos veces el acorde. Entonces sería Y eso lo vamos a hacer dos veces. Lo vamos a repetir. Entonces sería algo así por acorde. Vamos por allí. ¿Ok? Volvemos a repetir para que quede un poquito más claro. Punteo y marcamos dos veces el acorde. Punteo y marcamos dos veces el acorde. Entonces sería Volvemos. Volvemos. Vamos a agregar la letra para ver cómo quedaría. Ahí vamos. Repetimos. Me arrepiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado corto mis alas. Pero ahora es que te echas a mi bala. No te tengo a ti. Me tengo a mi... Bien chicos. Eso simplemente sería la canción. Luego se va a repetir algunas estrofas. Lo único que va a cambiar un poquito la letra. Pero si va a respetar esta secuencia. Sí. Con estos tiempos de acordes. ¿Ok? Podemos agregarle nosotros también un ritmo por debajo de la canción. Que se asemeje. En esta ocasión no he encontrado uno que se asemeje mucho. Pero bueno. Vamos a probar para que ustedes puedan ver. Entonces sería algo así. Bien. Sería algo así. Disculpen la voz porque no me acerco ni a los talones a Selena Gómez. Pero bueno. Tengo que hacer la demostración. Y sería algo así. Ya no duele como antes, no. Las heridas de tu amor sano. De una vez por todas. Soy una fuerza sola. Es que no me arrepiento del pasado. Se quemó. Bien chicos. Simplemente eso sería la canción. Solo quedaría practicar. Como siempre. Agradecer a todas aquellas personas que apoyan al canal. Con su me gusta. Con su suscripción. Con sus comentarios. Que recibo todos los días. Mensajes de apoyo. Que no bajen los brazos. Que siga adelante. Que siga apostando en esta plataforma. Y sinceramente. Quiero seguir apostando en esta plataforma. Así que muchísimas, muchísimas gracias a vos. Por estar siempre presente en todos los tutoriales. Nos vemos en un próximo video.